Ejemplo número 1 de la sesión 3 del capítulo Trabajo y Energía. El problema dice lo siguiente. Cada uno de los cuatro motores a reacción de un avión desarrolla un empuje, fuerza hacia adelante sobre el avión, de 322.000 ms. Cuando el avión está volando a 250 ms, pregunta, ¿cuántos caballos de potencia desarrolla cada motor? Bien, entonces como datos de problema podríamos anotar lo siguiente. La fuerza que impulsa el avión hacia adelante, que podemos registrar como F, de 322.000 ms, por lo que es lo mismo, 3.22 x 10 a la 5.000 ms. El avión está volando a 250 ms, eso podría ser la velocidad, o en este caso la rapidez. ¿Cuántos caballos de potencia desarrolla cada motor? Eso es lo que nos están preguntando es la potencia. La potencia es la rapidez con que el empuje efectúa el trabajo. Se usa la expresión, por lo general, para determinar la potencia, igual a la fuerza paralela al vector velocidad, o en este caso cuando está paralela, únicamente la rapidez. El empuje tiene la dirección del movimiento, así que por lo tanto la fuerza F ya es simplemente igual al empuje. Con una rapidez de 250 ms, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar los datos que tengo en la ecuación. Sería 3.22 x 10 a la 5.000 ms por la rapidez, que en este caso es 250.000 ms. Por 10 a la 7.000 ms. Como me están preguntando cuántos caballos de potencia desarrolla cada motor, habría que hacer factores de conversión. Potencia tenemos registrado 8.05 x 10 a la 7.000 ms. Recordemos que un caballo de fuerza es equivalente a 746 watts. 746 watts. Por lo tanto la potencia promedio que hemos calculado en este caso sería 108.000 caballos de potencia. En este caso nos están hablando de un avión que se mueve a 250 ms. Ejemplo 2, sesión 3 del capítulo Trabajo y Energía. El problema dice lo siguiente. Una maratonista de 50 kg, podríamos ir anotando aquí los datos de problema. Los 50 kg vendría a ser la masa. Sube corriendo las escalinatas del Cerro Santa Ana en el barrio Las Peñas de Guayaquil, que tiene una altura aproximada, podríamos registrar ese valor como h, de 110.75 ms. Llegando a lo alto del paro. ¿Qué potencia media desarrolla? Cuenta la potencia media que desarrolla la maratonista. Si llega a la parte más alta en 15 minutos. El intervalo de tiempo que se demora en hacer el trayecto es 15 minutos. Exprese su respuesta en vatios, en kilovatios y en caballos de potencia. Bien. Trataremos inicialmente la corredora como una partícula de masa m. La potencia media que desarrolla puede ser suficiente para subirla a una rapidez constante contra la gravedad. Podemos calcular P promedio de dos maneras. En el primer caso, determinando cuánto trabajo debe efectuar y luego dividiéndolo ese trabajo en el tiempo transcurrido. Es decir, podríamos calcular la potencia promedio como el trabajo que requiere para poder llegar a la parte alta y dividido para el tiempo transcurrido. Con su efecto, podríamos calcular también esa potencia como la fuerza media hacia arriba que la corredora debe ejercer en dirección de ascenso y después multiplicándola por su velocidad hacia arriba. Realmente estamos hablando de que va a velocidad constante. Vamos a resolver primero el caso A. Para levantar una masa m contra la gravedad se requiere una cantidad de trabajos igual al peso multiplicado por la altura que se levanta. Es decir, el trabajo que va a efectuar para poder desplazarse desde la parte baja de la escalinata, cerro, a la parte alta va a depender de la altura hacha a la que se encuentre finalmente. El trabajo efectuado va a ser igual a la masa de la persona por la gravedad y por la altura. Tenemos los datos para calcular el trabajo efectuado. La masa es 50 kilogramos, la gravedad es 9.8 y la altura la estamos ubicando como 110.75 metros. Al hacer los cálculos nos queda que el trabajo efectuado no es nada más que 5.43 por 10 a la 4 joules. Una vez calculado el trabajo tendríamos que dividirlo por el intervalo de tiempo, pero este intervalo de tiempo debería quedar en unidades fundamentales. 15 minutos estamos conversando en unidades nos dan 900 segundos. De tal forma que el trabajo efectuado por la persona dividido por el intervalo de tiempo nos daría la potencia. Potencia promedio sería 5.43 por 10 a la 4 joules todo esto dividido para 900. Toma que la potencia promedio nos daría 60.29 vatios. Esta sería la potencia en vatios que requiere para poder llegar a la parte alta en 15 minutos. Obviamente luego tendríamos que llevarlo a kilovatios y a caballos de potencia. Antes de llevarlo a kilovatios y a caballos de potencia podríamos nosotros calcular utilizando el segundo procedimiento que es determinando la fuerza vertical la fuerza paralela a la velocidad de ascenso. Para poder determinar la velocidad vertical media la velocidad vertical media que la vamos a reemplazar aquí esta parte puedo calcular como el desplazamiento en Y dividido por el intervalo de tiempo desplazamiento en Y es 110.75 dividido por el intervalo de tiempo que ya sabemos que es 900 segundos. La velocidad de ascenso que podríamos llamarlo sería 0.123 metros sobre segundos. Si quiero determinar la potencia promedio sería la fuerza promedio que efectivamente en este caso debería ser el peso multiplicado por la rapidez. La fuerza promedio sería masa por gravedad la rapidez sería 0.123 conocemos todos los datos del problema y lo único que deberíamos hacer es utilizar la calculadora para multiplicar 50 por 9.8 y por 0.123 en este caso la potencia promedio sería 60.29 vatios. En cuenta tanto para el método utilizado en el literal A como el método utilizado en el literal B la potencia es exactamente la misma. En realidad la potencia total desarrollada por la corredora será varias veces mayor a 60.29 vatios porque ella no es una partícula sino un conjunto de partículas que ejercen fuerzas unas sobre otras y realizan trabajo como es necesario para inhalar exhalar y mover piernas y brazos. En este caso hemos calculado solo una parte de su gasto de potencia que se invierte en subir a la parte alta del campo. También nos piden que expresemos esto en kilovatios y en caballos de potencia que vendría a ser horsepower. Entonces esta potencia que hemos determinado que es 60.29 vatios en kilovatios simplemente sería 0.060 29 kilovatios y de ahí sería llevarlos a caballos de fuerza que utilizando conversión sencilla esto les queda 0.081 HP Ejemplo número 3 para la sesión 3 del capítulo Trabajo y Energía El problema dice calcule la potencia requerida por un automóvil de 1.400 kilogramos podríamos nuevamente tener aquí datos la masa del automóvil es 1.400 kilogramos obtiene la potencia requerida en distintas circunstancias literal la dice el automóvil sube una colina sube una colina de 10 grados de inclinación por rapidez constante de 80 kilómetros por hora y literal B dice el automóvil acelera a lo largo de un camino horizontal de 90 a 110 kilómetros por hora en 6 segundos después de aquí eso como un intervalo de tiempo para rebasar a otro vehículo suponga que la fuerza retardadora promedio mucho con esta parte de aquí la fuerza retardadora promedio sobre el automóvil la vamos a notar acá igual es de 700 newtons entonces vamos a resolver tanto el literal como el literal primero debemos tener mucho cuidado y no confundir esta fuerza retardadora con la fuerza necesaria para acelerar el automóvil la fuerza retardadora es la que se encuentra graficada aquí resultado de la fricción con el aire y resultado de algunos parámetros adicionales pero esa es la fuerza retardadora la fuerza F que ejerce en la tracción sobre el auto es la que hace que él pueda desplazarse tener un cambio de velocidad hacia arriba tendríamos que determinar para saber cuál es la potencia del motor cuánto vale esta fuerza que está dirigida hacia arriba entonces vamos a hacer literal A para moverse con rapidez uniforme hacia arriba de la colina por la primera ley de Newton el automóvil debe ejercer una fuerza F igual a la suma de la fuerza retardadora es decir nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas igual a cero obviamente la sumatoria de fuerzas en X de acuerdo al sistema de referencia que está aquí sería la fuerza F considerando positivo hacia arriba sería la fuerza F que sería la tracción que se transmite en la rueda menos la fuerza retardadora promedio que ya nos han dado porque está en contra de nuestro sistema de referencia y menos la componente del peso en el eje sería esta componente que era situada en la parte inferior de acuerdo a diagramas de cuerpo libre sería MG por el seno del ángulo obviamente el seno del ángulo del plano inclinado como datos tenemos aquí que despejando F la fuerza de tracción que se ejercería el motor sobre las ruedas y por lo tanto que pueda desplazarse el vehículo hacia la parte superior sería la fuerza restauradora más MG seno del ángulo los datos los conocemos esa fuerza de tracción debería ser 700 como datos la fuerza restauradora más la masa que es 1400 la gravedad que es 9.8 todo esto por el seno del ángulo que en este caso es 10 grados reemplazando los valores encontramos que la fuerza de tracción la fuerza que transmite el motor a las ruedas para que pueda subir es 3100 newton como nos están diciendo que en este caso la velocidad es de 80 kilómetros por hora entonces los 80 kilómetros por hora habría que llevarlos obligatoriamente a metros sobre segundos tranquilamente es 22.2 metros sobre segundos 80 dividido para 3.6 nada 22.2 y como esta fuerza ya es paralela a esta velocidad entonces la fuerza la potencia que requiere el motor debe ser igual a la fuerza paralela a la velocidad promedio la pieza promedio en este caso de 22.2 reemplazamos los valores que sería 3100 la fuerza la rapidez 22.2 y con eso determinamos la potencia que requiere que vendría a ser igual a 6.88 por 10 a la 4 vatis esa sería la fuerza promedio que requiere el motor para poder subir esa colina inclinada a 10 grados en el literal B nos piden determinar la potencia cuando el vehículo acelera de 90 kilómetros por hora a 110 kilómetros por hora teniendo la misma fuerza retardadora de 700 minutos entonces para eso para el literal B primero tendríamos esa velocidad inicial o rapidez inicial de 90 kilómetros por hora llevada a metros sobre segundos esto nos da 25 metros sobre segundos tenemos una rapidez final o velocidad final de 110 kilómetros por hora que nos daría un valor de 30.6 metros sobre segundos si esto ocurre en un intervalo de tiempo de 6 segundos podríamos calcular la aceleración con datos de problemas 6 segundos tranquilamente podríamos determinar la aceleración media utilizando la definición de aceleración la aceleración sería velocidad final velocidad inicial sobre intervalo de tiempo tenemos 30.6 menos 25 sobre 6 esto nos da una aceleración de 0.93 metros sobre segundos al cuadrado para que me sirve determinar la aceleración bueno aplicando la segunda ley de Newton así que la sumotriz de fuerzas es igual a masa por aceleración considerando positivo para la derecha este es el vehículo en un plano horizontal la fuerza de tracción estaría en esa dirección la fuerza de tracción la fuerza retardadora estaría en esta dirección no hay componente del eje del peso en el eje X porque estaba en un plano horizontal y quedaría fuerza de tracción menos fuerza retardadora igual a masa por aceleración de la fuerza quedaría igual a masa por aceleración más la fuerza retardadora y esta sería la fuerza que requiere el motor transmitirlo a las ruedas que permitan la aceleración de la cual estamos hablando la masa es 1400 la aceleración es 0.93 y la fuerza retardadora en este caso sería 700 con eso calculamos que esta fuerza la central calculadora es de 2000 N la potencia requerida la podría calcular ahora simplemente como el producto de la fuerza por la componente de velocidad en esa dirección potencia va a ser igual la fuerza paralela a esta velocidad sería 2000 fuerza la rapidez que debe proporcionar el motor en este caso vendría a ser 30.6 metros sobre segundo esto nos va a dar un total de 6.12 por 10 a la 4 vat la potencia la pueden calcular como 6.12 por 10 a la 4 vat recordemos que en este caso no estamos calculando la potencia promedio lo que estaríamos calculando la potencia instantánea justamente para cuando la velocidad del auto es 30.6 metros sobre segundo al segundo a primero un antes a 再 un también en hasta a hasta 死 le pasando as ris